Aquí, maestro, usted me puede apagar las luces aquí, apáguenme las luces, apágame las luces, maestro. Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares, levanten la mano los que tengan celulares. Prendan las bombillas, prendan las bombillas, los que tengan los celulares, que los prendan. Así mismo, mira, mira, mira para allá. Mira cómo se ve eso. Que prendan los celulares, todo el mundo con los celulares, arriba. Todo el mundo. Vamos. Parabisa, ni que parabisa. Parabisa, ni que parabisa. Parabisa, ni que parabisa. Parabisa, ni que parabisa. Guayper, guayper, parabisa. Limpia, parabisa. Limpia, parabisa. Parabisa, el limio, parabisa. Parabisa. Tu y la costaba, tu y la costaba, tu buena? denial. Y la cosa suena 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 Gracias por ver el video.